Mierda lo tenés, ¿por qué? ¿Ya te remachó alguna vez? ¿Cuántas veces te has remachado? ¿Cuándo? Te digo, si andas con la niña te bota. Si te llega a golpear decías la gladia, ¿por qué ella tiene que amarrarlo? No es la verdad, venís a jugar con él. Aquí va a haber algo bueno en este copal. ¿Por qué? Porque el copal se mueve y le va a dar la cara. Por eso, por eso, es la idea. Es la idea, que no quiebre la cara. Mira, anda para todos los pobres, a ver qué le va a dar. Nada, anda bien. El premiado es este, el que vale 10 dólares. Bueno, pues empezamos. ¿Vamos a jugar, Cuquita? ¿10 dólares de premio, Cuca? ¿Qué vas a hacer con 10 dólares y te lo ganamos? Voy a comprar. ¿Qué vas a comprar? En la escuela. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Papitas! ¡Papitas! ¿Papitas? ¡Papitas! ¿Papitas? ¡Papitas! ¡Papitas! ¿Quién va a jugar? ¿Qué diga yo? Yo, yo, yo. Bueno, pues no vayan a gritar, no vayan a gritar, no vayan a gritar. Es necesario, vamos a jugar tranquila y sanamente. El que no quiera jugar, que diga no y no hay problema. El que diga que sí, que no voy a estar llorando después. Ah, que me llene de tildes ni nada, de nada. ¡Ah, mi orgullo! Vaya, pues hagan la fila desde el más chiquito al más grande. Para, para ir. ¿Y otro juego? ¿Cómo es? De meterle algo a unas vejigas y el que la estén inflando a unas, meterle 10 centavos y meterle cosas, café o algo para así. Y cuando la inflen, cuando se revienten, crea que le salga. Y el que le salga un papelito donde diga premio. ¿Papelitos es de, papelitos es de meter entonces? Ajá. No, al premiado hay que meterle papelito y hay que meterle algo a café o algo de lo que metemos en un huevo. Ya, mamá. Y entonces cuando esté inflando, cuando explote, que les caigan acá. Ya, 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 ya entendí como. Vaya. El premiado, ahí va a llevar un papelito adentro que diga premio y se va a ganar. Vaya. Yo, la cuquita más pequeña que vos. Vaya, cuquita, vos vas a jugar vos. Como, pero explíquenos también. Ya, vamos a explicar, espérate. Vas. Miki les va a dar el ejemplo. ¿Cómo es? Si puedo ganar de media, lo hago. No, de la de primero. Vaya. ¿Quién más va a jugar? ¿Vas a jugar, niños? Tu. ¿Vos vas a jugar? Los pecos. ¿Sí podés? Los pecos. Con los dientes, así es. Con los dientones ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? La Wendy también ¿Cómo faltaba, guanacito? Veníte Barrabás Barrabás también Barrabás, véngase Véngase ¿Yo no? ¿Yo me quito? No Ustedes tienen que ponerlas atrás Primero vamos a dejar los centavos Todos los centavos primero Ajá ¿Aquí atrás? Atrás sí, porque vamos de pequeño más grande Sí, lo que, o sea, fe es tuyo Vaya, vos vas a jugar para atrás, por favor Guanacito también, vos, Wendy, para atrás Ok, vamos a empezar de más chiquito al más grande Vamos a poner, ¿cómo vamos a...? ¿Cuáles van a ser los primeros en irse? Los primeros tienen que ser los centavos Tienen que agarrar primero los centavos Después los dieces, menos el de en medio Si te arrepentís Ah, después los cinco Ya no quieres morderlo, decir ya no quiero que pase otro Ajá Y te vas a otra forma a la fila Si te aburrís de morder y nunca agarrás ¿Oíste? Sí Va Vaya, miren, escuchen, escuchen pues ¿Vos vas a jugar? ¿Vaya, miren, escuchen? Sí, sí Tenemos aquí el comal tiloso, tal vez Le falta un poquito de tiloso, pero ni modo, para mientras Vamos a empezar desde el más chiquito al más viejo Ah, no, allá va detrás de la Wendy Tiene que ir usted Sí Va, allá está el pollo en movimiento, pero no va a jugar, dice Está ocupada con los dientes Creo que va a robar Va Entonces, vamos a empezar primero con los centavos de abajo Estos van a ser los primeros que tienen que irse Luego van los cinco Los cinco Los cinco Y esta otra Después las foras Y después los dólares Y de último vamos a dar la monedita esta de en medio Esa vamos a dar de en medio Y lo que vamos a hacer es que Si al primero que le toca el turno No la No la Vamos a contar cuántos segundos Cinco segundos Cinco segundos De intentar la sacar De sacarle Porque la de en medio va a tener un premio de 10 dólares El que lleva a esa Que la saque con los dientes va a ganar 10 dólares También las primeras de cinco segundos No, esa es un poquito más Va a tomar tiempo que vos querás O sea, los que ya no aguantás Y te querés renunciar Porque pase otro Porque ya está muy ventilada Decís otro Porque ya está bien golpeada del comal Porque te va a golpear también Porque se mueve, mira Puede ser Vale, entonces Empecemos pues La cuquita va a ser la primera Solta Andy Andy, solte Solta Andy Primero el centavito Primero el centavo Yo la última No vale agarrar No vale agarrar Miki No es que no vale agarrar No es que no vale agarrar No te amo Estamos ayudando un poquito Pues vaya Dale 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 Y ya quiero ver tu cara Me aguanta Ya no aguanta Ya va a otro Otro ¿Quién? La segunda Andy Y ya tu cara Quiero ver tu cara Está bueno No te limpies Que vas a seguir Todavía todo el nudo Vaya Andy Vaya Andy No va a jugar ¿Tenía vos entonces? No Ah, pues no Nayeli 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 va No quiere ¿Quién más grande es usted? Solte Que ahí no vale golpear No, ella es más chiquita No, ella es más chiquita No, ella es más chiquita Ay, no Jue los centavos Nayeli Vaya, te lo voy a subir un poquito más para arriba ¿Qué haces? Con la lengua, la cara que No, 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 no No puede No puede No puede No puede La niña negra Ay, joder No sale No, ya que ve tu cara Niña, quiero ver cómo quedaste ¿Qué haces ahí? Sí, qué chivo Ahí te haces así en la cabeza No embarrabás y lo vas a sacar Porque es el gran dientón que se maneja No sé, yo con las coronas Pero yo al dólar me voy a ir Vaya, ve No, que no se puede Mira Nayeli Aprendan, ve Eso significa que sí se puede Pero ya no habían le dado diez Vaya, el centavo es tuyo Ya te hiciste millonaria con esta Vaya, la siguiente Otro centavo Nayeli Nayeli va No, no No, la vida último lo voy a hacer No, no Déjame enseñar igual De todos modos lo vamos a hacer De uno Dos centavos Vaya, lo sacó Ya quiero ver cómo quedó Vaya, entonces ahora vamos con el cinco centavos No, no, no No, ahorita va por orden Dale Dale ¿Vas a jugarse o no? Porque si no, ¿qué pasa el otro? Los cinco centavos A los que sea A cualquier otro que está allá De tu pelo gringo, Mickey Esa es la idea No vaya a agarrar los holos Voltea solo las manos atrás Ya cuando sea de dólar Entonces si ahí no la vas a tener El comal Cuando ya sean los de dólar No hay que tener el comal Que rebufes Mira, mira Deja, como no lo quiere ella Que lo agarre a otro Te llenaste un poquito Es tuyo Vaya, necesito de maquillaje Los labios Guanaquito Vete, guanaquito Con todo Ya veo cómo es Voy a quitar esto de aquí Esto, agarrarlo de ahí Ella, esta es la que toca ahorita Con los dientes Las manos atrás Si es posible Para no hacer trampa ¿Sontalo? Ahí va el guanaquito Corté Ya la estragó No llenó casi Mira, él la pudo hacer Cualquiera de las dos Vos elegís si esta o esta Menos la de en medio No lo tenga Para un churro, güey No lo tenga No lo tenga Ella está vieja Por un churro, güey Ay, muy bacano Aquella como que es el novio Le hace Lo acaste, güey Vela Va, va, va Por otro dientado No, no, no No, espérate Que juega por pausa Vamos, barra Le toca esta, güey Esta es la única Que va a saltar De 10 dólares Después lo voy a saltar Sin agarrarlo Vaya Ahorita lo estamos agarrando Para que le cueste menos Después le va a mover El grande Le lleva Le va a quedar bien lustrado Ese dientón A ver, trabaja bien A ver, trabaja bien El dientón Ahí lo raspo ya Con el dientón, güey No le llega Y ya está Dije Ya no está Como que el novio Está De todo Se lo va a cobrar Va, ahora Adi, suéldenlo Que hoy Ya nadie lo va a agarrar Hoy nadie Porque ya van las coras Si no puede Pasa el siguiente ¿Viste, Cuquita? Ajá Van las coras ahorita Las coras Cualquiera Las dos Jora que queramos No lo agarre Hoy se va a ventilar Toda la cara Hoy si el comal Va a dar vueltas Ponde él quiera Una gata Está ventilando Una gata Dale Dale, dale Soltame, güey Que no se vaya a agarrar Es todo por pausa Yo me vengo para acá Ya lo llevas Ya lo llevas Ya cálleme Seguíme No se rindan Te van a soltar O que no se vale Ahorita regresamos Con la segunda parte No se vale No se vale